La Plaza de la Paja en Madrid. Final feliz de Isaac Rosa, de todo tipo, pero desde cantautores como de Pedro, Betusta Morla, Sara Ebe, Pública, en La Péntola, en un italiano que hay, en Ciudad de Barcelona. La Isleta del Moro en el Cabo de Gata, el Rayo Vallecano. Siempre en las buenas, siempre en las malas, ¿no? De Foll. Dolor y Gloria de Almodóvar. Pues la última vez que fui es a ver la de Jauría, de María Arbas, y me gustó mucho. Me pareció que es una, bueno, es de hecho el auto del juicio de la manada, y me parece una muy interesante obra de teatro. Me gusta mucho La Latina, pero también me gusta Puente de Vallecas, en pintar de vez en cuando, pero es algo que siempre lo he hecho, desde toda la vida. Foucault. Pablo Neruda. La novena sinfonía de Beethoven, Pasta Le Bongole.